¿Qué es lo que se ha hecho en este archivo? Directora General de este sitio público, de este espacio público, que este año, el año último pasado, más del 50% se nos fue haciendo obras. Yo voy a ser especial, hincapié sobre todo en que como ven hemos cambiado prácticamente el aspecto estético de un sitio que ya urgía desde hacía tiempo darle un cambio, no solamente para que estemos todos mucho más cómodos, sino aumentar el espacio y aumentar la seguridad. Este año pasado, que lo hemos acabado hace prácticamente días, hemos comprado los compactos nuevos, lo cual entre compacto el traslado, porque se tuvo que vaciar el archivo el año pasado absolutamente todo. Y bueno, eso supone un trabajo arduo, de una complejidad enorme, porque no es vaciar cualquier cosa, es quitar la memoria viva de la historia de todo un pueblo, ponerlo en un sitio y en un espacio y en una nave con una empresa especializada y posteriormente empezamos a hacer obras. Lo primero que hicimos es poner este espacio en unas condiciones de la estructura. El suelo tenía una diferencia de un lado a otro de unos 30 centímetros aproximadamente, por lo tanto se tuvo que hacer una capa de un cimentado nuevo y posteriormente incorporar estos compactos que ven ustedes, que los vemos atrás. Entre todo esto, pues estamos hablando de casi 100.000 euros que se ha hecho esa cantidad a lo largo de finales del año pasado y los primeros meses de este año. Este lugar y este espacio en el cual estamos, porque no ha dado tiempo, a lo largo de este mes próximo vamos a que se cierre y se convertirá en la sala de consultas que el propio archivo tiene. Era un proyecto que teníamos desde el año 2015, pero que no lo hemos llevado a cabo porque indiscutiblemente primero teníamos que colocar estos compactos todos dentro, volver a rescatar todas las cajas que estaban fuera, ponerlas dentro, el parqué que como estarán viendo se ha puesto también nuevo y también se va a cambiar el sistema lumínico todo a lo largo de estos próximos días también, porque ahora los espacios son otros y vamos a hacer un cambio de adaptación. Bueno, yo creo que estamos en un espacio digno, en un espacio amplio, en un espacio cómodo y hemos ganado en una capacidad para años. Es cierto que ya a partir del año próximo el papel va a ser sustancialmente menos, por lo tanto aquí tenemos espacio para muchísimos años. Sin embargo, no hemos hecho ninguna renuncia al futuro archivo, a la construcción nueva, al futuro espacio que esperemos que a lo largo de los próximos años se pueda hacer también. Todo lo que tenemos aquí es perfectamente reutilizable fuera, si el archivo se construye bien en el solar que ya tenemos, pues en un espacio amplio que se adquirió hace unos ocho años atrás, o como dije yo en estos últimos días, a lo mejor en el espacio que el teatro Atlante tiene, que ya es nuestro y que va a ser nuestro con una firma a lo largo de estos días próximos, pues puede ser uno de esos espacios abiertos de un archivo que se combine con algunas otras salas. No que exclusivamente esté, pero sí en ese espacio amplio que está justamente a unos cuantos metros del sitio en el cual estamos ahora. No se olviden que ese suelo es dotacional, educativo y cultural, por lo tanto este uso podría caber. No quiere decir que vayan, pero que yo planteo que dentro de esa lluvia de ideas que en el futuro podríamos tener, pues a lo mejor podría ser un buen espacio para que el archivo, que ahora aparte del espacio que tenemos aquí, tenemos cinco o seis espacios más afuera. No es para lo que se suele usar más, pero lo que hemos querido, y en esto creo que Concha ha hecho un trabajo extraordinario, es sacar el archivo a la calle, que no sea un sitio muerto, un sitio que solamente vienen unos cuantos, sino un sitio donde la gente sabe que es un sitio vivo, abierto, interactivo, y además en los últimos años ha tenido muchísimas visitas de muchos jóvenes escolares que vienen aquí a convertir esto en un aula abierta más. Que vean que esto es un sitio no solamente de guardar cosas, sino de que esas cosas se puedan utilizar. Y bueno, todo eso nos lo van a que nos lo cuente ahora con más datos. Yo simplemente le estoy haciendo una pequeña reseña. Quiero dar las gracias al trabajo que en este caso Conchi hace en que coordine esta casa toda. Dar las gracias a los empleados, porque entre todos forman un equipo estructurado, con una interconexión buena y siempre con ilusión de querer seguir haciendo cosas. Y un archivo, como yo siempre digo, es algo que mucha gente no conoce, es algo que mucha gente no viene nunca, pero es la memoria viva, la memoria viva que cualquier pueblo tiene y es responsabilidad. Aquí hay cosas desde la mitad del siglo XIX y cualquier evento, actividad, cartel, programa, consulta, aquí está absolutamente todo a disposición de aquellas personas que por consulta, porque están haciendo algún libro, trabajo, y me alegro mucho que cada vez sean más jóvenes los que se acercan por aquí a saber qué ocurre aquí dentro y convertirlo en un proyecto curricular adicional de muchos trabajos que por suerte se están haciendo a lo largo de estos últimos años. Y sin nada más le paso la palabra a la directora general de este archivo, Conchi, cuando quiera. Les paso a detallar las actividades desarrolladas el pasado año en el archivo municipal, las actividades y la labor que aquí se desarrolla. Primero comentarles que el archivo es un servicio cuya finalidad es ofrecer datos e información a los ciudadanos y a la propia administración, así como organizar, conservar y difundir el patrimonio documental de la Orotava. En definitiva, el archivo es el día a día de la Orotava inmortalizado en el tiempo. Concentra documentación de tipo histórico, de tipo administrativo, de origen municipal y de procedencia privada que han sido donados por los ciudadanos, cuyos datos más antiguos son de mitad del siglo XIX, en concreto de 1841. El motivo, un incendio que ocurrió el 2 de junio, que provocó que toda la documentación anterior que se conservaba en el archivo desapareciera. Se compone de miles de documentos, pero no solo expedientes, sino programas, carteles, fotografías, libros administrativos, un conjunto y una riqueza documental con un importante valor administrativo y valor cultural, no solo para los investigadores, sino en general para todos los ciudadanos, como lo demuestran las estadísticas que posteriormente les voy a comentar. Actualmente dispone de 2.126 metros lineales y en estos 2.126 metros contiene 14.756 unidades de instalación, 4.242 libros administrativos, unas 74.598 fotografías, 4.400 carteles, así como 2.031 unidades de la colección de programas y folletos. Junto a todo esto, el archivo tiene una pequeña biblioteca especializada en historia local y archivística, así como una colección de sellos de caucho y material utilizado a lo largo del tiempo para la elaboración y reproducción de documentos que forman parte de lo que es el museo del documento. Antes de pasar a detallarles en concreto las actividades que el año pasado realizó el archivo, me gustaría agradecer a los usuarios la comprensión que han tenido durante el tiempo que el archivo ha permanecido cerrado. Ha sido un año marcado por un complejo trabajo de preparar miles de documentos para su traslado y reubicación, con la finalidad de instalar el mobiliario móvil compacto. Este mobiliario es específico para la documentación del archivo, está compuesto por 23 armarios móviles, son armarios sobre raíles que tienen la particularidad de aprovechar el espacio disponible al tener mayor capacidad reduciendo todos los pasillos a uno, así como una mejor conservación y seguridad al tener un cierre hermético que hace que el contenido tenga una mayor protección Desde principios del pasado año se ha estado trabajando para poder llevar a cabo el traslado de la documentación con una serie de actividades como han sido reorganizar series documentales, darles nuevas asignaturas, modificar registros informáticamente y más actividades. Todas estas acciones son complejas y minuciosas que llevan mucho tiempo pero que han sido necesarias para garantizar que el archivo hoy esté organizado y sea operativo como hace un año, como si todo este inmenso volumen documental no se hubiera movido del archivo, siendo una garantía de nuevo y accesible pues a todos los ciudadanos y a la propia administración para su funcionamiento diario. Centrándonos propiamente en las actividades se dividen en tres bloques, lo que es la gestión documental, los servicios y la difusión. La gestión documental son todas aquellas tareas que se realizan en el archivo con los documentos, una vez llegan aquí. El año pasado se limitaron las transferencias por todo este proceso y se recibieron 30 donaciones de los ciudadanos. Destacar estas donaciones son importantes porque enriquecen y ayudan a completar la historia de la Orotava y desde el archivo pues les animamos a compartir cualquier documento que forme parte tanto de la memoria en papel como de la memoria digital de la Orotava a compartirlo con el archivo. En cuanto al proceso de digitalización que se está llevando a cabo en el archivo, es un proceso que va aumentándose y que va formando junto al archivo físico el archivo digital de la Orotava. Se continuó trabajando en el fondo fotográfico, digitalizando las fotografías que están en papel, también se ha continuado digitalizando el padrón de habitantes del municipio de 1915, al mismo tiempo que se está haciendo un vaciado de ese padrón y se inició la digitalización de la colección de folletos que dispone el archivo. Otro apartado son los servicios que lleva a cabo el archivo. Los servicios son de dos tipos, de índole externo a los ciudadanos con dos motivos. Uno para finalidades administrativas que el ciudadano necesita para el día a día para resolver cualquier trámite y otra con una finalidad para hacer investigaciones históricas. Y otra finalidad que tiene el archivo es de índole interno, para que la propia administración funcione pues necesita recabar datos para el día a día, para los procedimientos que se llevan a cabo, pues también el archivo es un apoyo al funcionamiento del día a día. El pasado año se localizaron 23.800 documentos, aproximadamente en torno a 1.225 solicitudes. De estas peticiones de documentación y de información al archivo. También resaltar dentro de que las mismas fueron realizadas mayoritariamente por teléfono, seguidas de las presenciales y con un aumento importante de las peticiones recibidas a través de las redes sociales y del blog del archivo, sobre todo el periodo en el que el archivo estuvo cerrado al público. Otro elemento que me gustaría destacar dentro de los servicios son las consultas que se hacen a la biblioteca auxiliar, porque sobre todo para temas de investigación histórica, pues suponen un complemento a los datos que están en los documentos originales. En cuanto a la difusión, pues destacar que es un pilar importante porque todo el trabajo que se hace de organizar, conservar, no tendría mucho sentido si no tiene una difusión para que se disfrute y se conozca tanto en la actualidad como en el futuro. Esta difusión la hemos enfocado en varias facetas. El Ayuntamiento de la Orotava, con motivo de las fiestas del Corpus, retratos festivos en el recuerdo. Fue una exposición que contenía un conjunto de retratos que querían mostrar el lado humano y las vivencias que suponen las fiestas. Y esta exposición, pues también quería ser un homenaje a todas aquellas personas que dejan inmortalizados a lo largo del tiempo los retratos y un trocito de historia de cada año de la fiesta. Otro apartado son las visitas y los alumnos en práctica que recibimos cada año. El archivo es un recurso administrativo, es un recurso cultural, pero también es un recurso educativo, porque permite a alumnos de diferentes centros asistir, hacer sus prácticas y al mismo tiempo visitarlos. Las prácticas del año pasado fueron mayoritariamente por alumnos universitarios. En cuanto a las visitas, pues el año pasado cambiaron la metodología y consistieron en explicar la labor que se realiza en el archivo, mostrarles algunos de los documentos más destacados de la historia de la Orotava. Al mismo tiempo tuvieron la opción de visitar y de ver algunas de las exposiciones virtuales que el archivo ha realizado y finalizaron las mismas mostrándole el material que compone el museo del documento, este material que sirve para elaborar y reproducir documentos, donde destaca la admiración por las antiguas máquinas de escribir y las multicopistas. Y en cuanto a la novedad en las visitas del pasado año fue la realización de actividades prácticas. Las actividades prácticas fueron juegos de preguntas sobre la historia de la Orotava, y también la realización de la actividad práctica de escribir con pluma, que resulta muy novedosa y curiosa, el trasladarnos en el tiempo y escribir un texto con pluma en mano y con el tintero, y todos los problemas que ello ocasiona. Otro apartado dentro de la difusión son el blog del archivo y las redes sociales. Este es un elemento importante que se inició hace cinco años, siendo el primer archivo en Canarias en estar con un blog, en contar con perfiles en Facebook y en YouTube. Esta iniciativa pues ha sido positiva, con un balance interesante el pasado año, donde se introdujeron novedades en la página del archivo, archivorotava.es, de diseño y de contenido. Se incluyeron nuevas secciones, entre ellas Conoce la Orotava, que es un apartado que a través de un conjunto de imágenes contextualiza el archivo, el archivo de la Orotava en el municipio. Firmas con historia, que recoge el conjunto de firmas, que a lo largo del tiempo han quedado plasmadas en los documentos, y el museo del documento, donde aparecen el material y las piezas del museo, pues con una breve explicación de para qué se utilizaban y la época en la que fueron utilizadas. Otro elemento también de la difusión que se llevó a cabo en el archivo fueron las publicaciones y los trabajos de investigación. Los trabajos de investigación, a pesar de estar parte del año pasado cerrado, fueron en aumento, sobre todo los trabajos de tipo universitario. Y en cuanto a las publicaciones, pues destacar las realizadas en las actas del Congreso de Archivos de Canarias, donde el archivo de la Orotava tuvo presencia, explicando la labor que se ha desarrollado en estos años y las perspectivas de futuro que tiene el archivo como referente en la difusión del patrimonio documental en Canarias. Y también, pues, reseñar que como en otros años se han hecho publicaciones con el fondo fotográfico del archivo de calendario, así como la edición de una nueva guía que contiene los servicios básicos y las características del archivo municipal. En definitiva, pues, y brevemente, esta memoria es el proyecto de un año, pero que también al mismo tiempo supone la culminación de un conjunto de proyectos planificados y trabajados con ilusión durante los últimos años, con el objetivo de que los documentos, la historia de la Orotava y su archivo se conozcan. Muchas gracias. 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 Gracias.